¿Con quién organiza la gente, se lo toma como un feriado y se no va a ir a trabajar ni siquiera el viejo y querido? ¿De qué se conmemora? Bueno, precisamente, solo cordial para toda la audiencia, el 20 de junio es el homenaje al general Belgrano, si bien el día de la bandera de alguna manera ese año fue el bicentenario, porque el 27 de febrero del 1812 fue usada por primera vez, pero se toma el 20 de junio el crecimiento del general Belgrano para, bueno, recordar precisamente a su figura y es el día de la bandera, para lo cual la municipalidad ha preparado el acto, en este caso es un acto, todo se lee, digamos, como requiere el momento, en razón de que, bueno, se recuerda esta figura tan importante, a partir de las 11 de la mañana en Plaza Pagano se va a desarrollar el acto con el enlizamiento de la profesión nacional, nuestro himno, palabras alusivas y a la entrega de una bandera de ceremonia, al escuelo especialmente del 21, y la bendición como corresponde en estos casos, y después, antes de la disconcentración, está previsto ofrecer un chocolate, más que nada en estas épocas, para la gente, ¿no? Pero lo fundamental creo que es revalorizar todas estas cosas por los símbolos patrios, y me parece que todos tenemos que estar, que somos propiciados la oportunidad para invitar al comercio, a la comunidad, a emboderar su casa, en relación nada más, y estar con ese sentido de argentinidad patriótico, para estar juntos precisamente el 20 de junio del día. Martínez, ¿se prevé la presencia, obviamente, como siempre, de algunas escuelas de danza? ¿Algún paso folclónico para un grato, un escondido, para conmemorar esta fecha? Normalmente, para esta fecha, por lo que representa el acto, que es el día del fallecimiento, nosotros, en realidad, tenemos que prever el 3 de junio, cuando es el nacimiento de Belgrano, porque siempre estamos más previstos para el fallecimiento y lo demás. Es una cuestión histórica, ¿no? Es una cuestión histórica. Lo que no quiere decir es que, por ahí, a veces no me necesita bailar una danza, tampoco es que la solemnidad no tiene que pasar de un lado que está zapateando un día que recordó un fallecimiento. Si nos vamos a preparar con toda la fuerza para el 9 de julio, yo agradezco a la municipalidad, que, bueno, también me invita a todo esto, es mi ámbito también dentro del cultural, así que, claro está, todas las instrucciones a un grupo de danza y lo demás estarán presentes para recordar el día de la boda, y si ve, como decía Fernando recién, es un día que tomamos feriados, justo en la semana, es inamovible el día de la bandera, eso queremos recordarlo, por la imposición del año pasado de presidencia de la Nación. Así que, bueno, el miércoles, entonces, a las 11 de la mañana, en la plaza, y en todo caso, si hubiera, digamos, condiciones climáticas, no lo permitieran, estaríamos en alguno de los dos gimnasios, en el gimnasio, en el polideportivo, entonces lo haremos saber con tiempo, pero, bueno, si llegamos a tener un clima como el de hoy, y como se hacía en otras épocas, porque siempre recetamos un poquito el clima, de lo frío, a veces con respeto fundamentalmente a los chicos, de las escuelas, o a la comunidad en general, pero, bueno, todos nos tenemos que preparar para celebrar, de alguna manera, este grato acontecimiento, por nuestra bandera nacional, y por la figura de General Belén. ¿Ya está designado el funcionario, y va a tener en su cargo la palabra, la municipal oficial? Todavía, bueno, no me lo han comentado eso, pero, bueno, eso sí, empezaré como un último momento, digamos, seguramente dentro del ámbito de la municipalidad, sí, se ha previsto invitar a una ciudadana, creo que va a ser Rosita Calil, que además ha sido escolta, de la bandera en su momento, para que sea una de las oradoras, digamos, que se requiera a la fecha, no más allá de algunas cosas, que diríamos nosotros desde lo propio, ¿no? De hecho, en coincidencia con el Bicentenario, la creación de la patria, y una película, oficiada del gobierno nacional, sobre todo el año pasado, ¿cómo es que se reivindicó, como esta figura de Bejerano, en el sentido popular, y resaltarlo como héroe, no siempre había tratado por ejemplo histórico? No, seguramente, además sabemos que Bejerano fue militar por circunstancia, un hombre que dedicó su vida, digamos, a la patria, realmente, como lo hizo el general San Martín, muy preocupado por la educación, muy preocupado, hizo de todo, abogado, periodista, en forma circunstancial, y más allá de la derrota, que se supieron, Capugia, Yohuma, está lo otro, lo que se rescata, no dice fuerza, en épocas que eran muy emplomadas, pero pusieron todo de sí por la patria, y eso, y eso, y eso, y eso, abogado, que la venera humana, que tenía hijos, que tenía amantes, Exacto, además, bueno, era un cerdo de carne y hueso, además, tenía, tenía su pinta, si bien era, era un estilo alemán, muy delicadito, y lo demás, la historia ha dicho de todo un poco, al igual que el general San Martín, pero hay que desestacionar un poquito, los cargos del bronce, Hacemos el visionismo histórico, y ven todas las bolsas, Claro, los cargos del bronce, porque si vamos a entrar en cruz, porque a veces, cuando se no hay, nosotros, tenemos que hacer unos cargos, de cierta hipocresía, que tenemos también, porque a veces decimos, siguiendo el ejemplo, del general Belgrano, del general San Martín, pero estamos siguiendo el ejemplo, A ver, entonces, en este punto, si uno, tiene un amante, puede decir, la excusa, estoy siguiendo el ejemplo de Belgrano, Mirá, no me metería en camisa de once barra, al salir con su historia, pero en buena hora, si vamos a entrar a donar. Pero resaltar esto, que fue uno de los pocos políticos argentinos, que murió en total pobreza, y que donó hasta su sueldo, que la mayoría nunca los cobró, para fundar escuelas. Exactamente, después de casi 200 años, de las cuatro escuelas, que donó su sueldo, 40 mil pesos de esa época, creo que se hizo una, la otra se está por la salida, así que viene de arrastre, de la historia, de cualquier manera, fíjate vos, que él, en el momento de fallecimiento, dona a su doctor, su reloj de oro, de plata, porque no tenía con qué, entonces uno dice, a veces, caray, que hemos aprendido, en el transcurso del tiempo, a regularizar a estos, realmente, héroes de la patria, que dieron todo de signo, más allá, de los historiadores, de que cada uno, tiene su concepto, con la historia, y con la historia.